Nos vamos a vencer Nos vamos a vencer Nos vamos a vencer A vencer Nos vamos a sacar Nos vamos a sacar Nos vamos a sacar A sacar No ganarán, nunca podrán Ahora fuera de aquí Creen que vencerán, pero no es así Unidos fuertes hay que ganar Rudos los son y es nuestra ciudad Las veces que perdimos antes Ya no nos vencerán, más fuerza nos van a dar Tienen miedo, sí, ya se puede ver Su dinero no apuesten pues lo van a perder No nos pueden vencer Na 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 Vamos, Wonder Club No nos pueden vencer Na 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 Vamos, Wonder Club Nunca ganen ni aún Hablan mucho sin pensar Tal vez deben parar antes de comenzar Escuela Cristal no hay más Danos reconocimiento Nuestra educación Hay que cuidar Es el momento Oye con atención Hay un ruido allá Hay fragilidad Y muy muy pronto Caerán, caerán Muy pronto caerán, caerán No verán No nos pueden vencer Na 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 Es con la Crystal, sí, están a punto de caer, caer Hay presión, ya casi les ganamos Brindarse serán los derrotados Canterlo, Snow, están a punto de caer, caer Alto hay que llegar, pues vamos a ganar Tal vez hay que parar, pues ya no puedes más La verdad es que hoy les vamos a ganar No podemos parar Quiero que todo esto ya termine Hay mucho más por qué seguir Antes que los juegos terminen Descubriré qué pasó ¿Quién va a hacerlo? Y al lograrlo A ganarlo, superarlo ¿Quién va a hacerlo? Y al lograrlo Pudo hacerlo y ganarlo ¿Quién lo hizo? ¿Quién no pudo? Y la respuesta